Tienes miedo, si te puedo convencer Saluditos, para inspirar a más de rojo, nunca más Te acabo con nada más, con frijas y con nada Sufriendo más motivos que tu amor Y nada más que quiero, la noche a la pelea Será su primera con tu sol No, 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 no Tienes miedo, si te puedo convencer Pleno, derecho, arriba Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás libre, rasos, pierdo A ver, pero todo tranquilo, por favor, si no lo vamos a parar, eh. Por la mañana yo me levanto, no me da ganas de ir a grabar, súbala conmigo y observando que toda la gente comienza a pasar. Por la venida va a ser un lado, el amor de la ciudad, el que siempre está trabajando y su descanso no va a pasar. Por la venida va a ser un lado, el que siempre está trabajando y su descanso no va a pasar. Después de ocho horas me están enamorando, desesperanza me siente en el hogar, pues una tierra de hallazgo ya no alcanza a progresar. Yo estoy aguantando de señas de amor, pues en un mundo no va a ser un lado. ¡Y se lo dice! ¡Gracias! 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 sí 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 ahora todo el mundo nos vamos poco a poco abajo todos juntos abajo 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 arriba 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 ah ah sí 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 ¡No, no! ¡No! ¡Uno! 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 ¡Uno!